Bienvenidos a mi canal Nube Roselila, yo soy Sonia y esta va a ser nuestra receta de hoy unos triángulos rellenos de cabello de ángel o dulce de calabaza que os van a encantar y ya sabéis, si es así, no dudéis en suscribiros al canal que empezamos y para elaborarlos tan solo necesitaremos una placa fresca de hojaldre, cabello de ángel o dulce de calabaza un huevo, unas almendras laminadas y azúcar recordad que todo lo vais a encontrar como siempre detallado a final del vídeo y abajo en la casilla de información extendemos bien la placa fresca de hojaldre encima de una capa de papel vegetal y ahora de la mitad hacia un lado vamos a colocarle lo que es el cabello de ángel o dulce de calabaza dejándole un borde de más o menos un centímetro para poderlo después solapar así que vamos a ello, vamos extendiendo bien con la ayuda de una cuchara y ahora como veis la zona esta que hemos dejado sin ponerle el cabello de ángel estoy pincelándola ahora con el huevo batido y ahora vamos a coger y vamos a solapar esta zona con esta así que vamos a ello, nos ayudamos con el papel vegetal y intentamos que encaje perfectamente nos acabamos de ayudar y ahora lo que nos queda ya es cortar los triángulos así que vamos a ello mirad, yo la manera en que suelo hacerlo es que cojo y divido esta masa en tres rectángulos y ahora cada uno de ellos vamos a coger y los vamos a marcar así por la mitad así que vamos a cortarlos, cogemos, primer corte y ahora ya lo dividimos en esos dos triángulos y ya lo vamos a tener listo hacemos los siguientes y los ponemos ya en una bandeja de horno para poderlos pincelar bien con el huevo batido aquí estamos ya en ello, le ponemos una buena capita y ahora le añadiremos encima ya las almendras laminadas así que vamos a ello las ponemos así que queden bien extendidas y ahora encima le añadiremos una pizquita de azúcar mirad, una cosita así para que una vez entren al horno después nos queden bien caramelizadas y seguimos haciendo el resto y ahora ya nos vamos para el horno lo estamos precalentando a 190 grados arriba y abajo sin aire y los vamos a tener allí de 15 a 20 minutos cuando los tenga listos os enseño pasado ese tiempo ya los tenemos listos vamos a dejar que se atemperen un poco los decoramos con azúcar glass y os enseño el resultado final pues aquí tenemos ya el resultado de nuestra receta de hoy ya habéis visto que son súper fáciles de elaborar y quedan riquísimos así que espero que os animéis a hacerlos bienvenidos a mi canal Nube Rosa y Lila yo soy Sonia y esta va a ser nuestra receta de hoy unos hojaldrillos rellenos que os van a encantar y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos y para elaborarlos vamos a necesitar una lámina fresca de hojaldre un huevo nata para montar o crema para batir con un mínimo de un 30% de materia grasa azúcar cucharadita de queso crema y para decorar utilizaremos unos frutos rojos diferentes y un poquito de azúcar glass recordad que todo lo vais a encontrar detallado a final del vídeo ya abajo en la casilla de información lo primero que vamos a hacer es estirar bien la lámina de hojaldre con la ayuda de un rodillo de cocina hasta que nos quede bien lisita y ahora como veis estoy dividiendo la masa en cuatro tiras a la larga y ahora la dividiremos en diferentes cuadradillos así que marcamos más o menos y pasamos ya a hacerlos nos ayudamos y que nos queden más o menos todos iguales pues ahora cogeremos cada uno de los cuadradillos y le vamos a hacer un corte en las esquinas así en dos de ellas que serán las que solaparemos hacia el otro lado mirad veis nos tiene que quedar así no sé si lo podéis apreciar pero queda abierta una esquina y abierta la otra ahora cogemos y muy sencillo esta punta la llevamos al cuadrado interno y esta al opuesto os tiene que quedar así tal cual veis la ponemos un poquito bien y la acabamos de situar ya tenemos la primera lista las vamos dejando ya en una bandeja de horno con papel vegetal ahora con la ayuda de un tenedor les punteamos la zona central para que no nos crezca en desmesura y ahora ya lo pintaremos con huevo batido para que una vez entre al horno nos quede más dorado y crujiente así que lo pintaremos todo bien por todos los recovecos y nos vamos para el horno que lo tenemos precalentando a 180 grados arriba y abajo sin aire y los tendremos de 15 a 20 minutos una vez veamos que están dorados y han crecido ya los tenemos listos así que acabo de pincelar y nos vamos para el horno mientras tenemos el hojaldre en el horno aprovecharemos ya para montar la nata así que como veis yo incluso el recipiente donde la voy a montar ya lo tengo frío para que así sea mucho más fácil le añadimos ahora todo el contenido de la nata que también lo hemos tenido muy muy frío y ahora con unas varillas eléctricas la vamos a ir montando hasta que empiece a dejar surco después le añadiremos ya el azúcar mirad ya la tenemos en ese punto donde veis empieza a dejar marcado ya el surco por el que pasa la varilla así que ahora es el momento de añadirle ya el azúcar lo iremos haciendo a poquitos así en forma de lluvia vamos integrando y seguimos añadiendo y ya por último esa cucharadita de queso crema ahí va nuestro secretillo y ya la tenemos mirad que maravilla y que textura tiene está genial así que la vamos a pasar ahora a una manga pastelera con una boquilla rezada y después de 20 minutos ya los tenemos listos mirad que bonitos han quedado ahora vamos a dejar que se enfríen un poco y los rellenamos ya y decoramos con esa nata que hemos elaborado antes y ya como veis estamos pasando a decorarlos así que ponemos primero una base de nata montada le rellenamos toda esa base y ahora ya lo decoráis al gusto yo he elegido unas frutillas pero podéis elegir lo que vosotros más os guste podéis ponerle también media fresa un poquito de melocotón en almíbar lo que más os guste y vamos a ir haciendo el resto pues aquí tenemos ya el resultado de nuestra receta de hoy ya habéis visto que es súper fácil de elaborar y queda riquísima así que espero que os animéis a hacerla esta va a ser nuestra receta de hoy palmeritas de hojaldre espero que os gusten muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos y como veis tan solo vamos a utilizar una placa fresca de hojaldre y azúcar así que vamos a empezar extendiendo bien nuestra masa de hojaldre una vez ya la tenemos bien extendida con la ayuda del rodillo es el momento de empezar a añadirle ya el azúcar así que le añadimos una tápita generosa y ahora con nuestras manos primeramente la extenderemos bien así que vamos a ello nuestras manos bien limpias y la vamos extendiendo bien por todos los rincones de la placa y ahora de nuevo con la ayuda del rodillo la vamos a presionar para que quede bien impregnada la placa de hojaldre pues ya la tenemos lista ahora nos vamos a ayudar con otra capa de papel vegetal para darle la vuelta la presionamos así un poquito y ahora con la ayuda de nuestras manos cogemos y media vuelta vamos a hacer la misma operación por la capa de debajo así que retiramos esta capa vegetal y volvemos a añadir el azúcar y repetimos volvemos a extender con la mano y ahora pasamos de nuevo el rodillo para que se quede bien impregnada vamos a ello y ahora que ya tenemos el hojaldre listo marcaremos más o menos la mitad en ambos lados para guiarnos hasta donde debemos ir recogiendo los dos extremos del hojaldre así que vamos a ir haciendo pliegues pliegues de más o menos mirad unos 2-3 centímetros en ambos lados lo presionamos y volvemos a hacer el mismo pliegue y así hasta que se encuentren en esa zona central y veis que aquí ya se han encontrado pues ahora es el momento de ayudarlas a que se junten así y vamos a empezar a cortarlas quitamos los extremos y empezaremos a hacer unos cortes de más o menos un centímetro y las vamos a ir haciendo así todas pues aquí ya las tenemos le hemos dejado cierta distancia entre cada una para que una vez crezcan tengan espacio y nos vamos para el horno que está precalentado a 190 grados arriba y abajo sin aire y las vamos a tener unos 20 minutos una vez estén listas os enseño pues después de 15 minutos ya tenemos nuestras palmeritas listas espero que os hayan gustado mucho y os animéis a hacerlas porque son facilísimas esta va a ser nuestra receta de hoy hojaldrados de manzana espero que os gusten muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos para elaborar esta receta de hoy necesitaremos una placa fresca de hojaldre granillo de almendra canela un huevo azúcar manzanas y azúcar glass para la decoración final recordad que como siempre ingredientes detallados al final del vídeo ya bajo en la casilla de información empezaremos cogiendo las manzanas yo voy a utilizar un aparato de estos para descorazonarlas pero si no lo tenéis ahora os explicaré más adelante en el vídeo cómo tenéis que hacerlo y una vez se lo hemos quitado vamos a coger y con la ayuda de un cuchillo vamos a hacer unas tiras con la manzana de más o menos un centímetro mirad diréis tan gruesas sí porque nos va a quedar un postre riquísimo y una vez tenemos todas las rebajas hechas como veis le vamos a ir quitando la piel y ahora es el turno del hojaldre lo extendemos bien y vamos a hacer unas tiras a la larga de más o menos dos centímetros y una vez tenemos todas las tiras hechas las vamos a cortar más o menos en tres así bien ahora ya lo que nos queda es irlas montando cogemos una tira de hojaldre la pasamos por el centro y la llevamos hasta el extremo veis la metemos por dentro y finalizamos ahora la siguiente donde quedó la última tira ponemos la siguiente la pasamos con el centro estiramos con mucho cuidadito con el hojaldre y seguimos dando la vuelta y así hasta tenerla toda completamente redondeada y mirad este es el efecto que vamos a conseguir hemos forrado todo el aro de manzana y ahora ya las vamos a ir dejando encima de una bandeja de horno con papel vegetal y vamos haciendo el resto una vez las tenemos ya todas listas cogemos batimos el huevo que teníamos reservado y las vamos a pintar por la parte superior esto hará que una vez entren al horno nos queden bien doradas y ahora le añadimos un poquito de granillo de almendra por encima que esto le añadirá un toque crujiente y lleno de sabor a nuestro postre ya veréis que os va a encantar y después le añadimos una pizca de azúcar por encima una vez añadida la almendra ¿veis? esto nos va a quedar ya os digo yo que queda de lujo queda riquísimo y ya nos vamos a ir para el horno que lo tenemos precalentando a 180 grados arriba y abajo sin aire y lo vamos a tener de 20 a 25 minutos una vez veamos que el hojaldre ha subido y está dorado ya los tenemos listos así que nos vamos para el horno cuando lo tenga os enseño bien pues los he tenido un total de 25 minutos en el horno pero ya os digo pueden llegar a tardar incluso 30 minutos le añadimos ahora un toquecito de azúcar glas por encima y si queréis opcionalmente esa cucharadita de canela que teníamos reservada pues la podéis espolvorear por encima ya sabéis que la manzana y la canela que es una mezcla de sabores perfecta bien pues aquí tenemos ya el resultado de nuestra receta de hoy espero que os haya gustado muchísimo y os animéis a hacerla mirad os he cortado una para que veáis en qué punto queda la manzana está en ese punto delicioso que se deshace en boca y es un auténtico delicia ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal porque no tiene ningún coste y si activáis la campanita de notificaciones que encontráis justo al ladito de suscribirse cada vez que yo suba nueva receta youtube os avisará venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto